Son las microfichas, son los espías favoritos de Fernando Rueda. Una sección muy querida por parte vuestra, así nos lo comentáis en vuestros correos electrónicos. Y la verdad es que le está quedando bien al muchacho, ¿eh? Se nota, se nota que conoce a sus citos. Claro, ha bebido de ellos, ha bebido con ellos. En el caso de hoy, claro, este es una especie de espía trivalente, ¿no? Sí, sí. Este es el caso de Israel Ver, ¿no? Buscar y encontrar espías que actúen por formas completamente distintas nos lleva a hacer espías más o menos famosos, más o menos, con muchos datos, y a otros que han permanecido, digamos, más ocultos. Pero también es este nuestro trabajo, ¿no? Vamos a hablar de Israel Ver, que es un doble espía, que yo me atrevería a decir triple espía. Es una nueva dimensión dentro del espionaje. De su vida hay pocos datos. Juan nació en 1912, en Viena, y, bueno, toda su vida fue, la verdad, un misterio. Se queda huérfano, lo cual es un dato siempre muy importante para marcar la personalidad de una persona. Ingresa en la universidad, aunque sin muchas ganas. Eso de estudiar no le gustaba, porque a él, en realidad, lo que le gustaba, lo que le apetecía, era ser actor. Exacto. Algo que, por otro lado, lo fue a lo largo de toda su vida y que es muy importante para ser espía, para ser topo. Sí. De hecho, dejó la universidad, hizo un curso de arte dramático, y, de hecho, consiguió un papel en una obra de teatro. Lo que parece que le llevó ya a cumplir su sueño. Pero, sorprendentemente, algo extraño, porque un topo tan bueno como él fue sorprendente, dos años después de comenzar su carrera en el teatro, da un giro a su vida y decide ingresar en la academia militar. Bueno, de la que sale a los 23 años, ya convertido en teniente. Cambia la pluma por la pistola. Si consigue su estrella de teniente en 1935, su vida daría un giro en los tres años siguientes. Se convierte al comunismo, no sabemos muy bien por qué, y es captado por la NKVD, es decir, el Servicio Secreto Ruso, el antecesor del KGB y del FSB. Y algo que no se explica muy bien, que yo no he encontrado en todos los historiadores explicación, se hace judío. Bueno, ¿verdad? ¿Ficción? No se sabe. Pero, en cualquier caso, lo importante es que, a partir de ese momento, su vida está marcada por esos dos hitos, el comunismo y la religión judía. Hombre, ya el nombre, ¿verdad? Sí, claro, ya se le dio a todo. Llamándose a Israel. No podía hacer otra cosa. En 1938, el espionaje ruso le envía a Israel para que se convierta en un topo dentro de las fuerzas militares que luchaban en la zona contra los ingleses. Deer entra por Haifa e inmediatamente se alista en la Hanagá el ejército clandestino, gracias a que segura ser un sionista convencido. Bueno, le aceptan, porque en aquel momento necesitaba mano de obra, y, bueno, le tienen sometido a la cuarentena, a la que sometían a todos, pero cuarentena, que se va esfumando poco a poco, porque muestra un furor en el combate y arriesga su vida, lo que, bueno, hace que se integre, digamos, con cierta perfección, ¿no? Él sigue trabajando para el espionaje ruso, pero, un año después, se deja captar por el MI6, el espionaje inglés. Es decir, trabaja para los enemigos de los judíos. O sea, lucha en el ejército clandestino judío. Informa a los soviéticos y, al mismo tiempo, a los ingleses. Bueno, si quieres que diga la verdad, no... En otra situación, a lo mejor, lejos del micrófono, alguien dirá, la madre que le parió, ¿no? Pero, bueno, no vamos a hacernos... Claro, por eso dicen que es un doble agente, pero yo me atrevería a decir que era un triple agente. Un triple agente, sí. En 1945, se pone a vivir en Haifa y se casa con una judía, aunque, ya sabes que siempre hablamos de la vida amorosa, porque lo de los espías siempre es muy importante, ¿no? Muy importante, sí. Le dura muy poco esta relación, conoce a otra chica y se va a vivir con ella, en Israel. Sigue su carrera militar y, en 1948, alcanza el grado de coronel. Es decir, ha subido un montón. Es destinado al Ministerio de Defensa y a encargos burocráticos y empieza a dar clase de historia en la Universidad de Tel Aviv. Se convierte en un pro-hombre. Un pro-hombre que, además, es un hombre respetado, con cierto talento, afable... O sea, que consigue el rango de coronel en el ejército real. ¿De coronel en el ejército? Porque, además, se le considera un patriota, Juan. Sí, sí, sí. Es decir, imagínate un coronel en un decíl... Y, además, dando clase en la universidad. Es decir, de historia, bueno, un patriota. Sí, sí, sí. En aquellos... Pero qué equivocados estaban todos que no se dieron cuenta de lo que ocultaba. En 1949 es nombrado jefe de planificación del Estado Mayor gracias a sus amistades con varios ministros y, sobre todo, gracias a su amistad con Ben Gurion. Con Ben Gurion. Y a todo esto, Stalin encantado. Claro, él seguía informando, seguía informando, no levantaba sospechas. El ejército de Israel, ya sabes que es un ejército que dispone de una serie de varios servicios de información. El Simbeck, por ejemplo, que es muy bueno detectando topos y tal, a él le investigan como investigan a todos, pero no obtienen ningún tipo de información. También se dedica al periodismo, es decir, fíjate, es decir, se dedica a escribir. Y, en concreto, en 1961, un prohombre como él, le encargan un reportaje sobre su gran amigo Ben Gurion. Claro, Ben Gurion le apreciaba, le estimaba, nunca había sospechado de él, y cuando se entera de que va a hacer un reportaje, le ofrece nada más y nada menos que su diario, que lleva muchos años escribiendo. Ben Gurion. Ben Gurion se lo ofrece. Coge lo que quieras de ahí. Coge lo que quieras ver, se queda alucinado, porque puede copiar sin ningún problema todas y cada una de las cuestiones políticas y militares del nuevo Estado. En Moscú saltan de alegría, gritan, no se pueden creer tener ese topo. Se quitó los zapatos ya, no uno, sino dos, y dando en la mesa, diciendo, eso, eso. Eso, eso, claro. Dice, qué exitazo, ¿no? Bueno, el espionaje permanentemente, a toda esta gente le controlaban, sin vez nada, pero en el Mossad estaba en aquel momento Iserarell, ese gran espía de que algún día también hablaremos, y en un control rutinario del Mossad, le descubren entregando papeles a los rusos. A los rusos. Fue el 28 de marzo de 1961. Un año después, fue condenado a 15 años de prisión, sin que sus interrogadores, después de tantos meses sometiéndole a todo tipo de interrogatorios, llegaran a descubrir si el comunista, que lo era, era realmente judío o no. El 1 de mayo de 1966... No puede ser de otra manera el 1 de mayo. Claro, murió de una crisis cardíaca en prisión. En muy pocas ocasiones, a lo largo de su ya dilatada historia, ha sufrido, Juan Antonio Israel, un daño tan tremendo como el que le infligió Israel. 23 años informando a los soviéticos y a los británicos sobre sus actividades. Llegó a ser coronel del ejército israelí, amigo íntimo de Ben Gurion, y murió en la cárcel, claro, el 1 de mayo de 1966. Y no sospecharon de él. Y no sospecharon de él. Hasta el mismo día que...